Quema de residuos vegetales. Infórmate en conaf.cl y respeta el calendario de quemas. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Yo también soy forestín. Conaf, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Enfoque informativo. Presenta Contingencia Regional. Espacio dirigido a los televidentes y cibernautas para ampliar la mirada informativa con temas de actualidad. Bueno, le decía que está de un gusto saludarlo, René. No perdamos un minuto. ¿Cómo está usted en este pedido? Usted está en receso, ¿no? Estamos en receso. Entre comillas, me imagino. Entre comillas, porque, bueno, la actividad de uno, en el caso particular mío, yo... Tengo poca cultura de vacaciones, porque como trabajé toda medida en la contra, bueno, no solamente en los jobs. En la contra trabajamos dos meses, estamos sesantes un mes, y así seis meses descansamos, entre comillas, dos meses. Es así la cosa. Y paran a las doce del día. No tiene cultura de... Uno en la contra no tiene cultura de vacaciones, acá por lo menos en Aysén. Usted ya fue diputado y conoce el tema. Ahora, como diputado, ya cambia, ahí tenemos un horario, y lo más importante, nos pagan todos los días 18. Y digo esto en broma y en serio porque yo pienso en la gente que no tiene el sueldo asegurado. El que tiene que vivir día a día, pues el prio, el prio. ¿Y el changuero? El changuero, el que pica ley, el que corta el pasto, y es jodido eso. Entonces, por eso es que yo... Hasta la señora, comentábamos nosotros, hasta la señora que hace flores en la puerta del cementerio, hoy día perdió la oportunidad de estar ahí. Pero lógico, pues lógico, y la gente quiere trabajar, o sea, me parece increíble... Tomar decisiones políticas que signifiquen no permitirle trabajar a la gente. Yo creo que es ahí donde tenemos que, digamos, ponernos firmes los ayseninos y exigir al gobierno central el nombramiento o la nominación de un delegado o delegada presidencial. Eso lo escuché en la mañana. Pero no solamente ahí, sino un delegado o delegada presidencial con amplias atribuciones. Que no sea simplemente decorativo. ¿Mientras llegue el gobernador? Mientras llegue el gobernador, que yo espero que... ¿O gobernador? O gobernador, que tenga una actitud bastante regionalizada, escuche las opiniones de la región. Y yo le digo, en el caso de la gente nuestra, aquí estamos comentando, o sea, las empresas están sobreviviendo, pues. Están sobreviviendo. Pero yo creo, será la suspicacia que uno tiene con los años... Yo creo que alguien está ganando plata en esta cosa. En la historia nuestra contemporánea, en la Primera Guerra Mundial, lo hago leí por ahí, se mostraron las primeras fortunas de carácter mundial, los roquefeles y otros familiares más. Se consolidaron después en la Segunda Guerra Mundial. Y en todas las crisis de los países, de los continentes, siempre hay un sector selecto que obtiene beneficios de estas crisis. En este caso, de esta crisis sanitaria. Hay un documento de una institución que hizo un documento, un análisis en Chile, sobre las grandes fortunas que... Hoy día hay familias que tienen más plata que cuando comenzó el COVID-19. Los Angelini, los Luxis, los Piñera, etcétera, etcétera. El Yernísimo, este Ponce Olerú, etcétera. Han aumentado sus riquezas. Eso quiere decir algo. Cuando la mayoría de los chilenos y chilenas que tienen pequeñas empresas de diferentes rubros han disminuido y están... Como están los amigos en antes del turismo, que estábamos en la plaza. Algo está pasando, algo está pasando. Por eso es que las decisiones, digo yo, deben ser regionalizadas porque lo que sirve en Santiago, lo que sirve a Arica o al Paraíso, acá no nos sirve. Pero cuando estamos hoy día con un presidente, con una baja aceptación, ¿también hay un decaimiento a nivel nacional de estar solicitando estas cosas como un delegado presidencial? Claro, claro. Yo lo plantee esto. Lo habíamos conversado primero así con Araceli Leuquén y Miguel Ángel Calicto. Y yo justo tuve una entrevista en marzo, abril del año pasado, con el ministro Blumen. Y le plantee la posibilidad de crear un delegado, nombrar un delegado presidencial para Aysén. Y quedaron en estudiarlo, en fin, etcétera, etcétera. Estábamos comenzando esto. ¿Y la intendenta? Lo que pasa es que, bueno, cuando yo me refiero al delegado presidencial, con amplias atribuciones, me refiero para dos cosas fundamentales. Una, para enfrentar la lucha contra el COVID. Y junto a este delegado presidencial, dirigir un equipo multidisciplinario, público, más con representantes del sector privado productivo y crear una estrategia productiva, valga la redundancia, para generar un círculo virtuoso económico acá en la región de Aysén. Esas dos cosas nomás. La intendenta o el intendente seguirá su función, el gobernador, en fin. Pero exclusivamente para estas dos cosas. Combatir el COVID, que es la salud, la vida nuestra, por supuesto. Pero también crear un plan extraordinario de reactivación regional productiva, que va a significar que la gente no siga sufriendo o no siga agudizando la situación económica que está pasando la mayoría de los Aysén. Pero la gran fuerza debería tenerla, en este caso, el Ceremie de Economía y la Ceremie de Salud. Sí, pero es que lo que pasa, por eso yo hablo de un delegado presidencial con amplias atribuciones, porque, ¿qué es lo que pasa con el Ceremie? Consulta a su subsecretario o a su ministro. Mire, aquí le voy a mostrar un caso. Delante me llamó gente que habló con usted igual. El presidente de los dializados, de la gente que se dializa. Han hablado por aquí y por allá porque es increíble. No sé que le habrá dado la orden, eso lo vamos a averiguar mañana. Pero no le aceptan el permiso para ir a dializados. La gente tiene que ir tres veces a la semana al hospital. Sí, pero lo superaron ya. No, ayer no superaron, yo hablé hace diez minutos con él. Veinte minutos. Sí, pero hubo una mesa, por lo que me decía una persona a la cual entrevisté, que habían tomado el caso y tenían que ya el hospital dar... Bueno, él me envió un WhatsApp, el presidente, y yo se lo reenvié al ministro, París. Me dijo, esto no puede ser, y me respondió que él va a solucionar el problema. Él no sabía esta cosa. Entonces, digo yo, lamentablemente los cargos designados en nuestra región, los cargos designados, no toman resolución, no son autónomos, no tienen poder de resolución. Acá me dice, le mando, dice, disculpe, ministro, le digo yo, me dice, estimado diputado, por supuesto que lo veré y le daré aviso. Gracias. Bueno, tenemos que recorrer para ese detalle. O sea, si un Ceremi, en este caso de Salud, el director del servicio de salud, no es capaz de solucionar este problema de los dializados, que es de vida o muerte, no es de vida o muerte, y tenemos que llamar a Santiago, tienen que recurrir a usted como consejero, tienen que recurrir a los medios de comunicación. Es una cosa de sentido común. Le encuentro toda la razón por qué. Entonces, no tenemos autonomía. La regionalización tiene dos patitas. Una, que nos dejen hacer de Santiago. Y la otra, y usted que trabajó en varios medios, trabajó en el campo, en fin, y la otra es que nosotros asumamos también nuestras responsabilidades. Usted que trabajó mucho en el mundo campesino, ¿se acuerda usted de la ley del sur? Sí, el Correo del Gananero. La ley del sur no incluía la veraná. Usted va a negar en ese tema. Y resulta que hablamos con un Ceremi, con el otro Ceremi, me acuerdo que Reinaldo Bilbao dirigía ese movimiento. De Villa Ortega. Y al final vino el ministro. Un temor que tenía dos ministerios ese tiempo, no recuerdo el... Rabinete. Ah, el colorín. Y le explicamos, y estaba el Ceremi, el equipo del Agro ahí, con Reinaldo encabezando nuestra organización. O sea, lo que dijo el ministro, y para esto me llamaron. O sea, le faltó echarle un par de ganas. Y para esto me llamó Ceremi. ¿Cómo no se les va a ocurrir a ustedes tomar la resolución de sentido común? Quedó un vacío en la ley, que no incluía las veraná. Pero es de sentido común, puño. ¿Sabe qué más? Me voy a retirar, voy a otra reunión más importante, arreglaré esto a ustedes. O sea, yo lo vi. Y eso pasó antes y sigue pasando ahora. ¿Por qué le digo que tiene razón? Porque nosotros no queríamos difundir este tema. Queríamos solucionarlo. Entonces llamamos a Salud. Salud se la traspasó a Carabineros. Carabineros a los militares. Así que al final de cuentas lo difundimos. Porque es un tema menor. Menor pero vital. Pero se arregla... Son casi 100 personas, 80 y tantas personas. 84. Y así como la vida de una persona importante, una autoridad, etcétera, es importante también la de estos adultos mayores, de esta gente humilde en su mayoría, que tiene que ir tres veces a la semana al hospital, no es menor. Y cuatro. Y que me paren ahí. O sea, ¿qué vamos a esperar? ¿Que muera alguien? No. Así que yo, en este caso, reconociendo porque me había dicho que había hablado con usted, que estaban buscando las soluciones. Eso me dijo. Yo no quiero ser el único. Habían hablado con otras personas. Y yo le dije, no, nada, vamos a hacer cortita. Le mandé WhatsApp al ministro Padre y me respondió yo. Bueno, seguramente lo va a consultar y le van a decir, ya está todo solucionado. Ojalá. Pero esto demuestra la dependencia del norte, del centro del país. Y yo digo, creo que tenemos... Delante estábamos cuando usted nos decía al comienzo que estábamos en la plaza, fuimos a apoyar, a algunos empresarios del turismo. Andábamos como 15, 18 personas. Que no era una manifestación violenta, ni mucho menos. La señora intendente nos bajó a conversar con la gente, lamentablemente, cuando yo estuve por lo menos. Y habíamos quedado juntarnos día a las 6 de la tarde, en la plaza. No para protestar, ni quemar neumáticos, ni nada por el estilo. sino para ampliar esa reunión, invitar a todos los que quieran ir y ponernos de acuerdo, qué vamos a hacer, cómo logramos sensibilizar o activar la sensibilidad a las autoridades regionales para reactivar toda esta cosa económica productiva. Porque el asunto de los vales y de las canatas familiares no es digno para nosotros. Entonces, y lamentablemente, llegamos... 6. 2 por 2. Hay un temor también. ¿Y llegó el capitán Araya también? Porque hay una persona que es el capitán Araya, que se embarca y los deja todos en la playa. Claro. Porque en realidad la otra vez llamaron a una manifestación con caravana y llegaron 6. No, ahora llegamos 2. Pero bueno, habrá tenido sus razones. Usted y otro más. Pero yo creo, claro, pero yo creo que hay mucho temor. Legítimo tal vez, pero no son tiempos de llorar. Son tiempos de luchar. Y la primera etapa de la lucha reivindicativa, en este caso, yo digo, comienza por agruparse, organizarse y proponer. Proponer el delegado presidencial, con amplias atribuciones, que este señor o señora forme, constituyo, una mesa pública, digamos, de diferentes sectores, junto con el sector privado, y a los 10 o 15 días hacer una propuesta única regional. Eso ha pasado en Temuco, ¿eh? Claro. Ahí nombraron una delegada. Ahí nombraron, justamente después de 15 días, cuando yo estuve en Santiago y le planteé al ministro esa época, él nombró, y después le pregunté, bueno, ¿y qué pasa con nosotros? Digo, un tempito más, espérense un poco. ¿Por qué? Porque la gente allá reclama. Reclama, propone, y se organiza, y no le tiene temor. Aquí no hay que tener temor de decir que la gente no tiene pega. No hay que tener temor en decir que los empresarios, que con mucha fuerza han formado sus pequeñas empresas, cierto, ya algunas por generaciones, hoy día les vaya mal, que estén ya con números rojos. Entonces, eso tenemos que evitarlo, porque, y no recurrir a la famosa asistencialismo que acostumbra el sistema, porque con eso no vamos a desarrollar nuestra región. El virus seguramente va a permanecer, y hoy día creo yo que existen fórmulas para consensuar el cuidado sanitario, que es fundamental, pero también realizar actividades productivas. Y eso tenemos que hacer. Usted ha tenido reunión con la gente del municipio, porque nos acaban de llamar que mañana a las 11 hay una conferencia de prensa con respecto a la situación que está habiendo el municipio. Usted como diputado, ustedes como diputado, ¿han tenido contacto con los trabajadores? A ver, yo, bueno, yo he tenido unas reuniones con, o sea, conversaciones. Me han llamado, me han mandado algunos WhatsApp, y la verdad es que he hablado por lo menos con 15 personas del municipio, de las cuales 14 y media me dijeron que no les diga su nombre, porque es increíble este borde que existe. Y yo, bueno, ¿quién no tiene miedo en este mundo? Todos tenemos miedo, es legítimo. Y la gente del municipio hoy día está muy, no enojada, sería mentira, gente de carrera ahí que está muchos años, funcionarios honorarios, y funcionarios que yo conocí cuando fui concejal, no enojada, pero están dolidas con la imagen que tiene el municipio de Opeyay, que hoy día es su institución. Uno cuando está 15, 20 años trabajando en una empresa, en una institución, ¿quiere esa institución? Uno es parte de eso. Entonces, y pucha, como estamos quedando, la conducción que tenemos hoy día, nos miran ya, ya nos usan la chaqueta... Amarilla con verde. No la usan, la verdad es... Mira, ahí va uno de la muni, porque mucha gente cree que todos en la municipalidad son corruptos, y eso no es así, no es así. Yo en el caso particular he hecho denuncias a contralorías, que lamentablemente para el municipio y para la comuna se han corroborado con pruebas, es a la autoridad política administrativa. Yo... Yo he acusado, por ejemplo, al alcalde, a cargos de confianza del alcalde, cargos políticos administrativos, y yo siempre le he dicho a la gente, que la gente de carrera y los funcionarios, administración, en fin, no tengan temor, porque ellos no tienen responsabilidad en esto. La responsabilidad la tiene la primera autoridad, que es el alcalde, también el consejo municipal, y por supuesto los cargos de confianza que el alcalde designó, porque todos los que están en el informe 80, que hace tres años presentamos esta solicitud, son cargos de confianza del alcalde. Todos los posibles involucrados en ITELACOM, en la cosa de las luces, que es otro proyecto, donde hay COEME, son funcionarios de confianza del alcalde. No hay funcionarios, excepto puede ser el funcionario don Ricardo González, que es jefe de control, que en una época, ahí se cometió un error, porque él ocupó dos cargos, jefe de control, que es exclusivo, y junto, él fue también tiempo, un año me parece, fue administrador municipal, yo no lo voy a hacer. Pero en fin, yo digo, yo lamento que si tuviésemos hoy día, hoy día, una alcaldía, más o menos, nada es perfecto en el mundo, nada es perfecto, todo tiene su... la perfección es muy difícil lograr. Pero se nos viene la alcaldía en abril. Pero que esté funcionando bien, digo yo, hoy día enfrentaríamos todo el seguro, de mucha mejor manera, toda esta crisis sanitaria y económica que tiene nuestra comuna, y por supuesto la región. Lamentablemente, hoy día estamos al garete. Pero hoy día se nos viene, en medio de abril, el 11 de abril, las elecciones. Como nos queda, ya no está poniendo la música, como nos queda, la presentación y despedida, ya fue la despedida. ¿Podría más o menos invitar a la gente que realmente se comprometa a ir a la urna a decir, este sería mi candidato? No sé cuál es el suyo. Yo hoy día, yo hoy día no tengo candidato a aconsejar, llevamos una lista regionalista y tenemos un problema en Santiago. Alguien apretó mal un botón y nos van a decir recién el miércoles. Pero hoy día tenemos tres candidatos fijos alcalde. ¿Qué tal Juan Catalán? Señor Eugenio Canales, de la derecha, digamos, el candidato oficialista y Gatica, Demócrata Cristiano. Veremos sus propuestas. Yo lo único que le pido al que salga alcalde hoy día es que lo primero que tiene que hacer, no el primer mes, sino en la primera semana, no me equivoco, el primer día, el primer minuto, cuando asumo como alcalde, es ordenar una revisión profunda, una auditoría profunda en la municipalidad de Coyhaique y los responsables de corrupción tienen que pagar esa cuenta porque eso es un delito. Robarle a una municipalidad le está robando a la gente pobre, ese es el problema. Para estar en esta democracia y conversar con usted acá, corrió sangre, mataron gente, desaparecidos, torturados, etcétera, no fue gracia. Y que venga un grupo de personas inescrupulosas y roben descaradamente me parece increíble. Es más, hasta este momento yo por lo menos no he visto un atisbo, un gesto de humildad y decir, ¿sabes? La embarramos, pedimos disculpas, aclararemos la situación, arreglaremos esto. no lo ha hecho Guala, no lo ha hecho Sangüesa, no lo ha hecho Alvarado, no lo ha hecho ninguno, ninguno de los involucrados. Y creo que esa es una soberbia que no corresponde y nosotros los coyayquinos tenemos un respeto mínimo si cuando uno comete un error hay que a Mechugar y no echarle la culpa al lado. Yo me he reunido con el Contralor, me he reunido con el señor fiscal regional y el mes de, ahora en la última semana de febrero y la primera de marzo tengo una entrevista con el Contralor General de la República que es lo que está pasando con varias solicitudes que hemos hecho, no solamente yo y otras personas y también con el fiscal Abos para apurar la causa. Voy a solicitar de que la Fiscalía Nacional nombre un fiscal ad hoc especial para este caso de la Municipalidad de Coyhaique. porque aquí incluso hay acusaciones o hay comentarios o hay algunas en algunos medios de comunicación ha salido que incluso podemos llegar hasta el lavado de dinero acá en la Comuna con este trámite contra empresas de Itelacom con asociaciones ilícitas y eso para nuestra tierra para nuestras comunas yo al menos voy a luchar con todo contra eso aunque me amenacen porque uno también tiene familia tiene yo no ando con guardaespaldas ni nada por el estilo pero cuesta porque hay gente que uno conoció en un momento que compartió en algún momento con ellos y a mí me alegra y siempre me ha gustado que los profesionales de nuestra tierra ocupen cargos y entreguen sus conocimientos pero este tipo de conocimientos no porque estos son delincuentes así decirlo queremos agradecerle René en nuestra oportunidad conversaremos una gran cantidad de temas gracias por estar un saludo a todos un saludo a todos y a organizarse aquí de punta a punta desde Melinca y Yojía tenemos que estar unidos para exigir una solución a través de autoridades regionales el delegado presidencial hombre o mujer que yo creo debe ser una persona directamente involucrada con la cosa sanitaria debería conducir esta pelea que tenemos contra el COVID y contra la ambruna que se nos puede venir en cualquier momento una vez más en su hogar René Alinco diputado gracias vamos con el calendario de vacunación y luego después desarrollamos por supuesto enfoque informativo noticias vacuna COVID-19 así será el calendario de vacunación masiva en febrero y marzo el reporte oficial del ministerio de salud indicó que en las últimas 24 horas se han registrado 3.786 nuevos casos lo que en suma sería un total de 744.019 casos confirmados por el virus y 18.808 muertos